La compatibilidad de las energías renovables con el medio es crucial y es el punto más importante que tenemos que afrontar ahora. Las ubicaciones de las plantas solares y de los parques eólicos, junto con las medidas ambientales que se apliquen, deben de integrar tres objetivos principales. Uno de ellos sería integrar las personas en el territorio, otro sería integrar la biodiversidad y el paisaje y una tercera pata que es de las más importantes a las que nos encaramos, que es hacer una transformación de un sistema energético lo más sostenible posible. Y sí es importante también que precisamente para tratar de lograr eso, cuando hay medidas compensatorias, se recurra, como se ha hecho aquí, a entidades que, como decía antes, por su experiencia, por sus conocimientos, por la trayectoria que tiene, como puede ser el caso de Grefa, pues pueden garantizar que la finalidad de esas medidas que se persiguen realmente sean las que se consiguen. Este tipo de proyectos es a largo plazo, nuestra vocación es la venta de energía y para ello vamos a estar 30-35 años en un territorio y por lo tanto tenemos como objetivo una convivencia total con los vecinos. El querer incluirnos con ellos, trabajar en paralelo con ellos, no venir de invasores, sino todo lo contrario, venir a ayudar, a cuidar el entorno, a trabajar con ellos y creo que todos salimos beneficiados en este sentido. Lo desconocido siempre da más miedo y luego ya cuando conoce la actividad y todo, nos ha mejorado bastante en todo, porque aparte de estas tierras en invierno tampoco se podría pastar, digamos, porque estarían sembradas y al tener la planta Naturi, pues nos permite pastar en invierno para que no haya hierba en verano. Una forma de que pastaran las ovejeras aquí, pues la placa les protege también del sol y cuando llueve y todo eso, pues ellas tienen donde... y me pareció bien desde un principio. Algunos ganaderos que tienen aquí el ganado, si algún día han llegado a tomar café conmigo, yo digo, pero bueno, ¿y el ganado? Nada, lo tenemos metido ahí en las placas y estamos descuidados. Entonces se ve, se ve que será una ventaja para ellos, porque si no, no podrían irse a tomar café a media mañana. Y que las ovejas, pues hacen su función también, porque limpian todo y de cara al verano, que no haya incendios y todo eso, pues tienen la planta, digamos, limpia de malos pastos. Mejor para el pueblo, para los propietarios, para todo. ¡Gracias!